De nuevo fue suspendida este viernes la audiencia en el juzgado 46 de control de garantías en el complejo judicial de Paloquemano en la ciudad de Bogotá luego de que la Fiscalía terminara la exposición de sus argumentos para solicitar medidas de aseguramiento intramural contra los imputados. La defensa de los implicados ha pedido que la suspensión de esta audiencia vaya hasta el próximo lunes cuando sean analizados todos los argumentos y pruebas expuestos por el ente acusador. Iván Cancino, uno de los abogados de la defensa, sin embargo ha anticipado que no hay méritos para que los indiciados sean privados de la libertad. La Fiscalía en cuanto a mis tres clientes ya realizó la formulación de petición de medidas de aseguramiento intramural. Yo sinceramente creo que no cuenta con los elementos para que ellos sean privados de la libertad pero vamos a esperar pues obviamente la intervención de la defensa y el relato que hace el señor juez. Pero lo que yo veo acá es una persona que lo único que hizo fue defender su posición en la alcaldía para la cual utilizó a personas cercanas a él y dentro de una franca elite. Y veo que lo que la Fiscalía utiliza en su contra es el dicho de contradictores políticos que obviamente al no prosperar la revocatoria pues no pudieron hacerse al poder en el municipio y eso es lo que ocasiona esas declaraciones en contra. A partir de las 9 de la mañana del próximo lunes se reanuda la audiencia y la defensa expondrá sus argumentos pero el juez podrá tomarse hasta el jueves o viernes para definir si hay o no medida de aseguramiento contra el alcalde Chiverri Serrano, la gestora social y sus colaboradores.